Los tamaulipecos pensábamos que la próxima cita con las urnas sería en junio del 2024, pero la vacante de una senadoría, en virtud de que el senador electo en el 18, propietario, ahora es gobernador del Estado, y el suplente, falleció en un lamentable accidente, el Congreso ha determinado la necesidad de organizar una elección extraordinaria, cuya jornada electoral será el 19 de febrero. El próximo 19 de febrero, tercer domingo del mes, vamos a ir a votar. Para ello nos instalamos ya como consejo el día 2 de diciembre. Hicimos la insaculación de Ciudadanos este lunes. Vamos a visitar, estamos visitando ya, a más de 42 mil ciudadanos de Nuevo Laredo, de nacidos en noviembre de todos ellos, en noviembre de diciembre, también con la letra G del apellido, para invitarnos a participar como oficina de casilla el 19 de febrero, sea como presidente, secretario y diputadores. Es una tarea que este fin de semana es el primer fin de semana, el clima no es muy favorable, pero haremos todo nuestro esfuerzo para realizar el mayor número de visitas. Y las próximas dos o tres semanas estaremos involucrados al 100% en esta primera notificación de una carta de invitación a 42 mil ciudadanos, visitando igual número de domicilios, para invitarlos a participar. ¡Gracias!